muy buenas a todos agradecemos a la gente de samsung argentina que nos pasó el samsung galaxy s 22 plus para prueba después hay que devolverlo muchachos guiño guiño me lo pueden dejar un año nada menos necesito después se lo devuelvo vamos a hablar del apartado conectividad querido amigo lamentablemente estoy usando el chip en otro teléfono pero tenemos 5g te voy a dejar acá la explicación de qué hay que hacer para tener 5g vive en un país que tenga 5g pero qué hay que hacer con el chip así que bueno como dijimos ahora de conectividad yo te voy a dejar la parte de la descripción todas las bandas porque digo esto a ver acá lo vende samsung argentina tiene representante de la gente que es representante tiene fabricación de este asambleado todo muy lindo no va a haber problema acá pero en otros países en donde no hay que no esté el representante es raro pero samsung está muchísimo lado te dejo las bandas con la que podés usarlo arrancamos con la gsm o lo que sea 2g digamos que ya en cualquier momento le dan una patada y sale volando pero no importa ahí todavía por lo menos en latinoamérica tenemos la 8 50 900 1800 y 1900 en esto va el espectro tanto de gprs como la de h que la ultra velocidad en 2g si mandas una foto de 5 años más o menos lo que es 3g b1 b2 b4 b5 y b8 creo que esa es la que tiene acá argentina acá está también metido lo que es el de hspa y la plus también así que bueno ahora arrancamos con 4g la que más más se usa b1 b2 b3 b4 b5 b7 b8 b12 b13 b17 b17 b18 b19 b20 b25 b26 b28 b32 b38 b39 b40 peritril b41 y b66 todo esto es en lo que generación 4g muy completo, vamos a ver que en lo que es 5G, está también muy completo N1, a ver insisto, acá en Argentina, no se sabe qué demonios de frecuencia vamos a usar en 5G una empresa usa uno, otra otra empresa usa otro, así que vamos a ver qué tenemos, N1, N3 N5, N7 N8, N20, N28 N20, N38 N40, N41 N66 N77 y N78 bueno, bastante completo, bastante completo insisto, acá en Argentina son muy, tengo que subir un video que hice hace casi 15 días más o menos de, con una página que te dice en tu país los puntos donde están los 4G, 5G, 2G 3G, bla, bla y si vos mirás Argentina 5G un pequeño lugarcito así en lo que es Cava, Capital Federal que sería como si fuese DF, bueno ya no es más DF México, México sería Capital Federal, sería algo como eso muy así, muy pequeño serán 7, 8 cuadras y de ahí no te muevas Santa Fe me dijeron que Rosario había en algunas partes en Córdoba hay también, pero muy pequeños y en la costa pusieron pero insisto y los te dejo por acá un video la implementación en la Argentina hasta ahora es lamentable lamentable así que bueno por lo general yo acá tengo ciento y pico pero insisto no tengo el chip lo estoy usando en otro teléfono así que si quieren yo me lo anoto para el video del final de los 20 días 30 días de uso y ahí si te muestro con el chip puesto todo esto yo lo voy a dejar en la descripción en link para que entres y revises porque además supongamos yo que sé la N1 2100 y así te voy vas mirando pero no puedo decir todo porque si no la verdad es que más tenemos a nivel conectividad querido amigo geoposicionamiento mirá geoposicionamiento que tenemos GPS GLONASS el ruso BDS que es el chino y el galileo que es la unión europea como yo no salgo de Villamartel y mucho mucho menos no creo que llegue a irme a uno de estos lugares así que bueno NFC se pregunta UF U USB perdón tipo C pero 3.2 o sea mole para pasar datos por eso digo este teléfono creo que lo dije cuando hice el video para filmar lo de la cámara la sala de cámara y todo esto las opciones este video es ideal para contenido o sea 3.2 tu computadora tiene la misma velocidad de casi casi instantáneo o sea es una mole tenemos lector de huella bajo pantalla ultrasonico y se nota la diferencia yo tengo el S20 Fan Edition y no es ultrasonico y se nota la diferencia tenemos para poner el DEX vía Wi-Fi o vía cable usen el Wi-Fi que es mejor tenemos carga de 45 Watt tiene carga inalámbrica de 15 y tenés reversible o sea yo apoyo otro teléfono otro dispositivo lo que van a escuchar es una autora no me pregunten por qué pasa esta hora que hora es 8 y 20 de la noche pasan por acá por la puerta misma y hacen un ruido bárbaro así que sepan disculpar reversible 4.5 muy parecido estos dos puntos al S20 Fan Edition que es buenísimo porque vos que haces pones ahí un dispositivo que tenga para cargar carga inalámbrica lo cargas igual te da hasta un 30% de los 4500 miliamperios te carga hasta un 30% nada más Bluetooth 5.2 bestial Wi-Fi 6 o sea 2.4 5 5.8 sería y la 6 que es una mezcla de la 2.4 y la que al final calculo vamos a terminar con la 6 todo pero bueno yo no tengo ese Wi-Fi acá que más algo más no ya de auriculares no hay así que ya está vamos a mostrar lo que es en datos insisto no tengo lamento no tenerlo para mostrarle pero vamos a hacerlo con el Wi-Fi en este caso creo que está en la 5 5.8 ahí está mi velocidad es 125 por lo general siempre tengo un poquito más 107 102 a esta hora que ya hay más gente conectadas pero bueno larguen larguen dejen de usar servidores FPS malditos así que bueno bastante bien la verdad bastante bien quiero probarlo insisto con el tema de datos para probar acá no hay 5G en Villamarteri no va a haber pero bueno hasta dentro de un poco del culo yo lo que sí va a haber si podés suscribite que nos haces un favor enorme dale a la campanita dale like compartilo en tus redes sociales que nos ayuda muchísimo vos esto lo habrás escuchado 300 millones de veces pero si vos compartís el algoritmo de YouTube dice oh mirá me estás viendo mucha gente y nos ayuda muchísimo sé que a la persona que se lo vas a enviar te va a odiar pero no importa porque no era un amigo sembrando el cabo tenemos dos grupos de Telegram uno de difusión y otro de chat es decir tenés que eres parte de la comunidad somos más de 900 tenés alguna duda con este producto o con no sé querés meter una custom run en algún teléfono o tenés problema con tu computadora plomería hacemos también carburador de Torino modelo 74 75 no el triple veo que era uno que había tres vos que te quedabas sin nada bueno algo así pasen por ahí y nada más nos vamos retirando larga vida y propiedad y que el destino no los alcance